Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí en Estamos con un nuevo video amigos Aquí en Somos Cacahuates Y traemos un juego antiguo, un juego retro Un juego legendario Traemos Metal Slug XX Así es, quien no jugó Metal Slug en sus tiempos La verdad es que a mi me tocó jugar en maquinita Se en Metal Slug, en Metal Slug 2 En Metal Slug 3 La verdad es que a mi me gustaba mucho Me gustaba andar pasando las misiones ¿Sabes que me gustaba más robarle a mi mamá un peso en las tortillas Siempre agarraba un peso No faltaban las maquinitas en la esquina La volada de la tortillería Y con 50 centavos Se llegaba como hasta la quinta mision de Metal Slug Con 2 pesos pasado y al final Bien probado La verdad es que si, sabía los No lo habíamos jugado, este si no me tocó jugarlo Por eso lo elegimos a ver que tal nos va Que tal las misiones y espero les guste Y apoyen y seguimos con Metal Slug, ¿por qué no? Así que, ¡vámonos a hacer un video! ¿Qué sabe quién? Parece el Klar de... Klar, dices... ¿Es el Klar de... Perdón, de King of Fighters? ¿El King of Fighters, eh? No sé No mames, a ver, ¿cómo lo hago? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Mejorando a la terapia Ya tengo una espalda ¡Eeeh! 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 ¡Este jueguito, compa! Eso sí era el juego, ¿no? ¿Eso? Hay divertidas con 50 centavos, ¿verdad? Sí, sí, sí Dale, 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 en frente, bueno Una banda, una banda Eso sí, la Roxy, tancho, vale, dale, fíjate Mira, vamos haciendo pedazos todos, compa La verdad es que sí, eh Dale, fíjate Dale, fíjate Dale, fíjate Dale, fíjate Dale, dale, fíjate Dale, fíjate Eso, mira Perfecto No, 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 no No, 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 no Me mataron Me dijeron, güey, fíjate No, 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 no No, 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 no Ahí está Eso, vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien, güey La verdad es que sí me emociona Es un juego que ya tiene muchísimo tiempo, muchísimo tiempo ¡Oh! No, 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 fíjate Fíjate Está chido, la verdad, este jueguito A mucha gente no creo que le guste, pero la verdad está bonito Está bonito, eh ¿Quién no lo juega? Dime, ¿Quién no? Ahí está, mira, ahí sí, salgo, aquí pido mucho ¡Pora, mierga! ¡Uuuh! ¡No, no, no! ¡Muy, el team volviendo! ¡No! ¡Pero, no, no, no! Que te miras del jugador Ahí está, mira Ahí está, ya no está, estaba chingona, güey Está, güey, ahí está, güey Ahí está, güey, ahí está Y giramos hasta el del vio ¡Ah! Ahora va a la tra... ¡Uh! ¡Que te pegan un pilazo, güey! ¡Una madre! Se puede tener el engine, no hay que estar aquí Vamos, vamos Vamos rápido No sé, no sé qué sea Agarra, agarra Agarra, agarra ¡No, agarra la pierna! ¡Maldito! 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 Hay algo que viene aquí Algo va a venir aquí Tu parte de la madre de ese bicho Estás perfecto Para que no te quiten esta sangre del carro Yo voy poniendo atrás y todo adelante Si, si, voy ponerme la espalda ¡Oh, placer! ¡Rápido, bicho! Agarra el carro, agarra ¡Maldito! ¡Luz es super láser, eh! ¡Aguas, bicho! ¡Está chido! Está chido ¿Quién no lo jugó, pibe? ¿Quién no lo jugó? ¿Qué meta del Luz has jugado, amigo? Comenta, déjalo aquí en tu comentario Es importante, ¿qué meta del Luz te gustó más? ¿Si el 3, si el X? Si el X, si el 2, si el 3, si el 4, no sé A mí me gustó más el 3, fíjate ¡Tienes tus láser! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Perfecto ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bien chingón! ¡Vamos a las otras armas, güey! ¡Pero, pero, pero! ¡La verdad, mucho! ¡A mí me gustaba el Vuelta de Sluv X! A mí el 3, donde salían los alienígenas Ese es el que me gustó más ¡Oh! ¡Estaba más complicado, la verdad! Sí, pero está muy chingón, la verdad ¡Estaba muy complicado! Me acuerdo que nada más la primera misión donde salen los 4 o 5 aliens, ¿te acuerdas? ¡Ah, sí, sí! Me costaba un chingo matarlos, pero tiene su truco, ¿eh? Tiene su truco matarlos a alguien, con pura bombita Bueno, le transformabas en zombi Y dando el primer bombazo Se mataban como 3 Ya quedaban como 2 y ya con bomba matada a los dos Sí, con vómito, güey Era como un tipo de especie de vómito Es el Vuelta de Luz, me acuerdo que sí metía más de 50 centavos, ¿eh? Sí, sí, sí Así que como unos 10 pesos, tal vez Pero es que era muy complicado, era un Vuelta de Luz muy complicado El 3, para mí el 3, ¿para ti cuál? ¿Cuál te gustó más? Bueno, vamos a tener que empezar esta Venga, 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 se ve buena esta, eh, se ve buena Qué chico que yo voy con claro, güey, la venta Ay, mira, güey Al pinche el top A ver, yo... Tomate el helicóptero y me voy poniendo los soldados No, 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 no No, 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 no Ah, ¿el elevador, güey? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, bicho, güey El helicóptero A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, bicho Buena, güey Ey, te ve, te ve, que casi estamos perdidos los reflejos, güey No, sí No estamos tan mal con toda la venta de Luz No, es que el venta de Luz si lo jugaba, la verdad es que era mi favor Sí, delicioso Ok ¿Qué? Baja el arma, baja el arma ¿Quién le bajó este, cabrón? Shakan No, Shakan, no mames, qué buen arma, eh Perfecto El Shakan, ¿te acuerdas del meta de Luz? El Shakan para los momias Buenísimo el Shakan A ver, a ver, a ver Voy a chalar un pollito asado que tengo hambre A ver, a ver, es el Shakan El Shakan Me acuerdo que los momias de la galina son un Shaka-son A ver, 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 es el cabrón, eh ¡Ey! Es el pedo de cemento, a ver, bicho A ver, es el cemento, eh Se puede destruir esa madre, eh A ver, esa arma, no, agar Oh, esta arma, esta arma bien potente, güey Vaya en el 3 la usamos, ¿te acuerdas? Sí, sí Bueno, solamente eran siete, vean, pero A ver, bicho, que no se destruye, eh Mira cuántas monedas hay arriba, güey. Muchos ganan las monedas, güey. Muchos más ambiciosos las monedas, entonces lo agarré todo. Es el RAD, güey. Igual de... Igual de... De King of Fighters. Qué pedo con esos, güey, güey. Oh, shit. Oh, shit. Hay que matar esos pendejos, eh. Ah, ahí te matan de otra. Ahí va a mi madre, güey. Ahí, 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 ahí. Ah, no, porque era el pinche pendenero. Corre, corre, corre. Ah, nada. Ah. Hay que matar a ese güey. Ah, shit. Está complicado, está complicado, eh. Es que lo están amontonando un chingo, güey. Es que lo que pasa también es que la visión. Ver tantas cosas te afecta un poco. Ah, no tengo ganas, no tengo ganas. Qué es esto, güey. No sé qué sea. Ah, mira, lo voy empujando. No, 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 no. Está fuerte, está complicado esto, eh. Sí. Ah, perfecto. Mira, ¿viste? Ahí está, güey. Ahí está. Ah, no la agarramos, no la agarramos. No, no importa. Va bien él. Segunda misión está más complicada, chavo. Sí. Ahí, güey, güey. Oh, oh, qué es esto. Qué pedo. Ah, esa arma está chida, güey. Ahí, ahí, ahí. Este parece de las tres. ¿De verdad, güey? De las tres, güey. Sí, sí, sí. Ahí hay que dar a la mano, la mano, la mano, la mano, la mano. Voy, la mano, la mano. Ve la mano, va, la mano, la mano, la mano, la mano... ¡Va, ve, 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 ve! Bué, ese es como el de la tragua. Buena mucho, güey. No tengo bomba, güey, del no tengo bomba. No, no tengo nada que la gezeigte. Qué bueno. A huevo, güey. No le dimos chance, eh. No le dimos chance. Buena bueno, güey. Como que dice Wich, vamos gastando un peso cada uno Un peso, un peso, damos un peso, eh, apenas Misión 2 completada Todo esto es nuevo para nosotros, eh, así que A mi, a mi no me había tocado el Tementaloo Me acuerdo que era bien rápido Para disparar antes acá, güey ¡Gárralo! 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 ¡Eh! ¡Ah, esta perra es el robot, güey! No, tú vas a matar A ojo ¡H advisarece aire! ¿Ya elنا? ¡Oh no te saliste el tiempo! ¡No me sale el tiempo! Ah malapagardar ¡Aaah, agarré y morí no más Es una gran cagaz Por ahí te voy a... ¡Ah no! Ah mira güey te regresas, mira Pedro ¡Mira! De donde la me la fue hasta esta madre Mira, me quiten mi arma para que te matan y quita la bola, mola mola viste güey? ahhh esta perro no sabia de ese truco, ese gran truco muere 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 ah güey me la alcance a agarrar venga güey, venga ah pues si me tienes dos armas ahhh si si, mira me siento como ford voy a guardarla, voy a guardarla voy a agarrar otra arma vamos a morir vamos de casa aqui van a estar bajando un chingo de esos paracilistas sabes que tambien pasa mucho que nos confundimos con el mono son similares, ¿verdad güey? si 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 no se que eso por aqui esta no vamos a ver güey, si estoy, si estoy ya no quiero, ya no quiero usar mi arma pero digo voy a hacer que usar la misma mano a matar me jugaste güey, si 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 ayúy ah un pelotazo güey ah maldita sea güey esta muy complicado si, aqui esta bien dificil ah güey, ah sabes que mucho aqui parque de la mano de abajo güey si si si, aqui esta aventando el laser güey bomba bomba nuevo sabes que tambien me recuerdas este juego de Nadine el de vaquero, ¿te acuerdas del de vaquero? es fegazo no se, no se como se llama el juego no lo recuerdo ee, jajajajajaja ah, jajajajaja ¿somos tan viejos? sii, jejeje los chavitos de ahora van a decir que esta hablan los chuscares pero nosotros no entiendo esta no se, no se, no se, no se se detienen no me falle no me falle no, 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 no Igual no... oh 마алиu os aplazoo ey, wii acredita ta tu no corre 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 ahhhhh hay quecross ah ya hay que hacer pero при Strategy corre corre g CNC anda marcado anda marcado ura infelice cam 감사 corre 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 240 belts tercera系 A la tercera, a la tercera Ah, otro b***** A la, a la, a la, a la, a la A la, a la, a la, a la, a la Aquí hay que esquivar Ah, joder Aquí me voy a matar, yo voy al primero El primero lo voy a dar de la izquierda eh Ya lo escribo Perfecto No, no, no Ya cansa, ya cansa No, mierda El estormador A huevo Pues misión 3 completada Narin Vamos a dejarla con una misión más chavos Y vamos a dejar el video acá Y si quieren que pasemos a la final, sacamos la segunda parte de meta de luz ¿Qué les parece eh? Así que vámonos con todo Narin Que voy arriba, que voy arriba Que infancia tan buena tuvimos acá Ah, chaca Uhhh 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 No tengo que despedir, dale, sacarlo No tengo que despedir, dale, sacarlo No tengo que despedir, dale, dale Pérale, perros No tengo que despedir Va, no, no, se comienza a caer No, 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 no a ver, ah, no Hijo de laverga Me voy a matar, me voy a matar ¡Para, para, para! ¡Jajajaja! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos atrás! ¡Ay, negado! ¡Es que no lo vi! ¡No sé qué pego con este! ¡No voy a matar a esta vieja! Aquí viene la... ¡Yo voy a ir! ¡No, no! ¡Esta izquierda y derecha! ¡Perfecto! ¡Oh, qué mierda es esto! Me siento yo no caí, güey! ¡Ah, mira, güey! ¡Ah! ¡Mierda, viejo! ¡Ahí está! Yo le estoy desgraciado nada. ¡Venga, venga, venga! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Venga, venga! ¡Ya está! ¡Ya está más que muerto! ¡Ya está más que muerto, güey! ¡Ya está ya! ¡Ya! ¡Mamó, güey! ¡Tenía que morir, bicho! ¡Cuarta misión, chavos! ¡Se ve interesante! ¡Se ve interesante! ¡Así que... ¡Lo vamos a dejar hasta acá, amigos! ¡Si quieres la segunda parte de Metal Loo! ¡No te olvides comentar bajo la caja de los comentarios! ¡Así que, amigos! ¡Si quieres la segunda parte de Metal Loo! ¡La misión 5 para adelante! ¡Va a estar bueno! ¡Se está poniendo buena novedadín! ¡Esto era nuestro Free Fire de antes! ¡La verdad! ¡Esto era nuestro Free Fire! ¡No había Free Fire! ¡Esto era Metal Loo! ¡Misiones con un compañero! ¡Más bien! ¡Esto es como el Free Fire del pasado! ¡Así es! ¡Así que! ¡Si te gustó el video, amigo! ¡No te olvides de regalarme un like! ¡Es totalmente gratis! ¡Activar la campanita! ¡Que es indispensable! ¡Para que te lleguen las notificaciones! ¡A tiempo de los videos que estemos subiendo! ¡Aquí en Somos Cacahuates! ¡Es todo por ahí, amigos! ¡Yo soy Winguicho! ¡Dancero! ¡Mintro!! UX